Yolanda Rodríguez es licenciada en lingüística y literatura y aparte de eso es promotora musical tiene un programa en una emisora online de la ciudad de Barranquilla que se llama Bongo Estéreo, Guateque de Soneros es el nombre de su programa y todos los sábados también maneja el Salsa Interactiva Rally además ahí donde la ven es experta en gastronomía es la que surte a todo el personal cercero de Bogotá ella es Yolanda Rodríguez nuestro segundo invitado es Manuel Antonio Rodríguez conocido por todos ustedes como el maño músico profesional docente universitario investigador experto en música tropical conocedor de los ritmos colombianos y latinoamericanos conferencista y radio difusor tiene actualmente su programa dedicado a las músicas folclóricas y tradicionales en la emisora www.ciudadsalsera.com hemos querido hacer una introducción para así lograr entrar en contexto con lo que va a ser el conversatorio en el día de hoy vamos a presentar inicialmente un pequeño un cortometraje que trajo el amigo Manuel de la historia resumida de la sonora matancera pero viene lo más importante de donde queremos sacarle el mayor de los provechos ya que no contamos sino con una obra para este conversatorio es tan extenso el trabajo musical el trabajo histórico el trabajo político de la sonora matancera que una obra no es suficiente pero vamos a hacer lo posible y por eso queremos entrar para que ustedes en contexto analicen y ya posteriormente vamos a hacer el conversatorio entonces Máñe buenas tardes a todos y todas bienvenidos esta mañana edite en mi casa 20 minutos un material audiovisual para contextualizar hoy el evento que nos convoca es la celebración de los 95 años de la sonora matancera una agrupación cubana que todos conocemos entonces nada los voy a invitar no vamos a ver el video completo sino solamente 12 minutos para que ustedes entiendan o comprendan o recuerden los integrantes como se fundó la sonora matancera y ahorita ya entramos en materia ok entonces amigazo adelante por favor el audio un poquito arriba desde hace más de 70 años los latinoamericanos hemos estado escuchando este sonido del conjunto musical más antiguo del caribe la sonora matancera en el año 1924 el 12 de enero para hacer más tarde la sonora formalmente se organiza como una institución una cooperativa donde todos recibían por igual y a ese tiempo Caíso era un pescador llevaba a su lugar a Rogelio Martínez sin lugar a dudas el año 1934 marcó en términos oficial el inicio del conjunto con la matancera sin embargo debiéramos remontar nuestra historia a años previos para comprender cómo ha sido lograr esta reunión a comenzar en 1920 llega a la edad que son el grupo de la ciudad de Cuba por el año 20 entonces comienzan a salir grupos un buenabañero nacional y en el barrio Caja de Agua se reúne Valentín Canet y en el barrio del Espílio Vázquez y el Padre Pablo Comín en la base de la sonora de Comín era una estudiantina a base de guitarra duran ahí en Comín y tienen dos nombres después le cambian de estudiar librar le llaman el texto un poco plano el primer cantante que tuvo la sonora la estudiantina se llamó Eugenio en el año 27 cuando ya la sonora viene a la capital se comienza a actuar como estudiantina sonora matancera donde los localistas ya caímos en el año 1928 la sonora matancera hizo sus primeros discos con la casa bíblica posteriormente se convertiría en el conjunto musical tropical que más grabaciones harían los primeros tiempos en la banda fueron muy duros se buscaban en un viejo sea con el muy gusta reputación el Alhambra y tocaban por radio en la estación a Water King donde les pagaban 80 centavos diarios a cada uno en el año 1928 la autodora pasó a tocar a una editora de radio estaba cumpliendo todos los formatos que está recibido hasta este momento conocida como producto más tarde en la historia en el día que no fue a través de 30 años actuando gracias por eso que la sonora matancera adquirió su nombre internacional al acompañar a muchos de los más famosos intérpretes de toda la América Latina los cuales usaban de trampolín eléctrico a la banda durante muchos años bienvenido grande fue el solista de la sonora matancera hasta principios de los años de la época de los 50 en que se independizó y se fue a México donde siguió cantando hasta su muerte kana que no no nunca no en la historia de la sonora bienvenido fue casaco al año de 1942 al año con 11 años tuvo que meter en la tonelada. Grabó camiseta de música. En el año 1944 en la tonelada entró Nilo Frías y Cedra Knight, y en lo que se llama el conjunto sonora de la tonelada donde graban lo mejor. Un participante de la Segunda Guerra Mundial, un joven puertorriqueño que cantaba, llevó a la bala en 1946 y fue un día encogido por la tonelada balancera y el público cubano. Su nombre, Daniel Santos. Daniel Santos, el inquieto a la cober, acompañado de la sonora balancera, describió las estampas callejeras de La Habana de los años 40. Otra figura de Puerto Rico que se juntó con la sonora balancera fue Mista Silva. Fue entonces para su futura Nilo Frías Silva que entró a formar parte de la sonora balancera una jovencita cubana que por muchos años cantaría con ellos. ¡Seguia Cruz! ¡Feliz, impulsos! ¡Feliz fino! ¡Feliz fino! ¡Seguia Cruz! Otro de los grandes valores de Puerto Rico que estrenó sus éxitos con la sonora fue Pobre Capote. Su número, Pidel Canela, causó sensación en toda América Latina. Un cantante nacido en Buenos Aires que supo acoplarse al ritmo de la sonora fue Carlos Argentino que en 1955 se vinculó a este conjunto después de haber estado trabajando en la televisión cubana. El artículo de Roma en la zona baloncera, en el año 50, que pues le dieron un sencillo, no tuvo ganas impacto, partió en Nueva York, que es un triunfador. Y entonces se ve el empuje que tenía para los cantantes, que era como si fuera un panismán, el grabar para su alma baloncera. He hecho ya hace un favor, Vicentico regresó a la sonora, grabó un oflén, cuyo oflén fue una de las piezas más famosas fue La Retoradora, entre otras. Y ahí se ve el importante que tenía para los cantantes grabar, ser acompañado por el programa de la sonora, aún después de su pan. Un comiencito que había comenzado en los 18 años a cantar tangos, Sergio González, no se hizo famoso hasta que grabó como solista con la sonora baloncera, cantando guarantos y boletos, lo cual le ganó el aplauso general. Espero sin saber por qué razón, si te llamo, no lo responde. Desde San Juan Luis Luis y toda la, un cantante que arrepentó a Juan Manuel, un hombre que está mencionado el más popular, el cual le daría su nombre al verso del canto, más conocido como El Inelito del Batey. A mí me llaman el grito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo con Juan Manuel, porque el trabajo, mi odio, es como castigo. En 1954, se unió a la sonora procedente de Colombia, Nelson Pien, que también se sobra de técnicos. Otra voz inolvidable que subió a la sonora fue la de Leo Marín. Todavía recordamos como entre sueños los últimos años de la sonora baloncera en Cuba. Muchas figuras internacionales de la música cubana comenzaron inicialmente tocando con la sonora balón. Esta es el caso de Dama José de Estrada, el cual fue pianista de la sonora desde 1937 hasta 1939, mucho antes de convertirse en el rey del mando. El caso de Dama José de Estrada, el caso de Dama José de Estrada, el castigador y el caballo viejo. Dama José de Estrada, el caso de Dama José de Estrada, el que es el cuantito de la sonora. no ha dejado su amada tierra natal, como tantos otros artistas cubanos, para no volver más. Y solo en el recuerdo, con la voz de Miguelito Bartés, evocan una parte alejana. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Mi orgía me está esperando, me está guardando de cuerpo aquí. El palma salí de mi mamá, de mi vida, desde mi amor. A lo largo de mi carrera, yo he conocido infinidad de compositores, de música afrocubana, tropical, boleros románticos. Muy bien, ese era el preámbulo de nuestro conversatorio en la tarde de hoy, de la Sonora Matancera. Quiero destacar que el Sol 105.4 FM Bogotá, Salsa Interactiva Radio de Toronto, Canadá, El Interradio, Ciudad Salsera, Radio Amiga Internacional, Radio Gas Salsa, Salsa Latina FM, Radio Impau, El Solar Estéreo, Pro Latina, La Voz de mi Barrio, Grupo C de mi Barrio, Todas estas desde la ciudad de Bogotá están en directo en estos momentos, están enlazados con el conversatorio que vamos a iniciar. Hablar de la Sonora Matancera, pues, es una cuestión que se nos volvió a nosotros rutinaria, por diversas formas, diversos motivos, a través de la influencia de nuestros padres, de nuestros amigos, lo que escuchábamos en su momento en las emisoras, pero también hay que tener en cuenta que eso hace parte de nuestra identidad cultural latinoamericana. Nosotros, cualquier latino, en cualquier país del mundo, es reconocido no solamente porque baile bien o porque hable bien el español, no, también es muy conocido por la cuestión musical, por ese trasegar de África a Cuba y a todo el Caribe. Eso tuvo sus consecuencias y es precisamente lo que nosotros vamos a desglosar en la tarde de hoy. Aquí hay que hablar de la parte política, hay que hablar de la parte económica, y hay que hablar, por supuesto, de toda la parte cultural y la repercusión que tiene la Sonora Matancera, la imagen de la Sonora Matancera en la música actual, la música salsa, la música latinoamericana. Para eso, vamos a iniciar con la intervención de Yolanda, donde nos explique cómo fue la parte política, la parte económica y la parte social desde el nacimiento de la tuna liberal hasta lo que nosotros conocemos como Sonora Matancera. Muy buenas tardes, agradecida por la asistencia de ustedes y por el apoyo que le han dado a este evento que de verdad se ha organizado con mucho esfuerzo, todas estas personas que siempre están luchando porque nuestro género siempre permanezca vivo. Y antes de continuar, quiero saludar también a la gente de mi emisora por la que programa Mi Guateque, el Sonero Salsa Interactiva Radio, que están transmitiendo. Entonces, amigos, gracias también por la sintonía. Muy bien, hablar precisamente de un grupo no es simplemente hablar por hablar de lo que uno escucha en el momento, lo que uno está viendo. Hablar de la Sonora Matancera es supremamente delicioso porque estamos hablando de un grupo que ha permanecido, que ha perturbado durante muchos, muchos años, de generación y generación, de década a década. Pero, ¿qué pasó cuando Valentín Canet quiso fundar la Sonora Matancera? ¿Qué estaba pasando en ese momento? En la parte política, económica, social, nos encontramos que a finales del siglo, o a comienzos del siglo XX, y ya se estaba viviendo una temporada supremamente difícil porque Cuba, de todas maneras, estuvo siempre bajo el dominio de los Estados Unidos. ¿Por qué sucedía esto? Ellos venían, supuestamente luchando, del siglo pasado, que le antecedía este, de la guerra rápida que se dio en los diez años, una guerra de más o menos el 76, creo que fue, que empezó donde estaba el ejército mambí, libertador de Cuba, luchando por liberarse de la hegemonía española. Como siempre, España llegó primero a colonizar a América, y ahí estaba también la isla. ¿Qué sucede? Finalmente, Estados Unidos le declara la guerra a España, y lo derrota en unos pocos meses. Hubiera sido la mejor noticia para Cuba decir, ya somos libres, ya nos quitamos de encima a los españoles, pero no, muy sutilmente, Estados Unidos se las hace ingenia para entrar también a la isla. Y es del 1898 al 1902, hay una ocupación donde los tiene completamente sujetos a sus decisiones, a su política, y totalmente invasora. Luego viene otra, o sea, una ocupación de 1906, más o menos, a 1909, donde también sucede exactamente lo mismo, con el cuento de que iban a mirar la forma de que Cuba tuviera elecciones libres, con el cuento de que tenían que ayudarlos económicamente, entonces se estaban apoderando de todo lo que era la riqueza de Cuba. Llega un momento, no me quiero extender explicando cada cosa porque el tiempo es muy corto, pero hay un momento muy especial, que es de 1909 a 1958. Prácticamente Cuba vivió en una época totalmente inestable de golpes militares, de gobiernos corruptos, donde todo el mundo quería llegar al poder. Estaba la constitución del 40, pero ellos no la respetaban. En esta constitución supuestamente había una elección donde iba un presidente, donde iba un primer ministro con su gabinete y sobre eso se iba a regir toda la política, pero no tuvieron en cuenta nada de esto. Finalmente llega Fulgencio Bautista sobre los años 21, todo el poder y ahí sí fue cierto que se acabó cualquier esperanza. ¿Qué pasa en ese momento? Se pierden todas las libertades, no hay derecho a la huelga, no hay derecho a nada, se cierra la Universidad de La Habana. Bueno, pasa de todo, asesinatos, persecuciones, todo lo que fue la disidencia tenía la de perder. Es una situación supremamente difícil. Finalmente, ¿cómo termina este proceso? Hay un grupo que se forma bajo el liderato de Che Guevara, que son las guerras de guerrillas, y ese grupo conquista el 26 de julio y finalmente logran derrocar a este gobierno donde se invita prácticamente la liberación de Cuba, no lo digo entre comillas, el 31 de diciembre de 1958. Ahí viene, pues, de aquí arranca Cuba a partir de la Revolución Cubana. Esto es más o menos lo que estaba pasando en ese tiempo. Valentín Cané forma la Sonora Matancera el 12, el 12 de enero de 1924. O sea, es un momento bastante difícil. ¿Por qué pertenecía, por qué se llama, como dijo Guido, la Cuna Liberal? Porque ellos pertenecían a un partido político y de hecho, Valentín Cané lo que hacía era acompañar a la gente, a la gente de su partido en las manifestaciones, en las reuniones políticas. Claro, también amenizaban fiestas, otras cosas, otras celebraciones, pero básicamente se creó para ayudar al gobernador en ese momento de la provincia que le pidió formar el grupo y pues precisamente con esto. Nace con esa figura. ¿Qué pasó después? ¿Por qué de pronto cambió de nombre tantas otras veces? Eso lo vamos a ver luego con nuestro amigo Mario. La otra parte que nos interesa es el contexto cultural musical. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En las dos primeras décadas, entre 1910 y 1920, lo que sonaba en ese momento era el danzón. El danzón era el tema obligado en todas las reuniones. Si uno escucha un danzón, ya se pone uno elegante porque eso hay que valorarlo con mucha elegancia, con mucho cargo. Es un baile muy, muy bonito que nos toca manejar ahí. En ese momento, en ese momento, me voy a nombrar, está la orquesta de Miguel Faite. Un tema que, digamos, que lo caracterizó y que podemos escuchar muy bien es el bondí de Barreto. O sea, con eso, escuchando este tema nos podemos poner en el contexto de qué estaba pasando. También está la orquesta de Aliceto Díaz y su danzónete. El tema Rompiendo la rutina. También tendríamos que hablar allí de la orquesta de Félix González con el tema Audora o Teté Macucú. Y también tendríamos que hablar de Paulina Álvarez con el tema danzónete. Todo tenía relación con este baile. Yo he traído un pequeño video de Paulina. De Paulina. No vamos a escuchar precisamente este tema y otro que me gusta hacer con la hermana montada ahí. Es de Paulina para que lo veamos y nos hagamos a la idea. Esta mujer, Paulina, fue la inspiración de Celia Cruz. fue quien inspiró a Celia Cruz de verdad a llegar a la música cubana. Dejas verla se guardan con cuidado con tu amor. El camino en su sien de noche en los ojos me provoca un cielo mío en el ocuanto de contarla me suave son de nada. quiero verla con tu amor. con tus ritmas para poderla alegrar con ansia flota para luego arrodillarme con tu amor feliz feliz doña con la quinta feliz promedio feliz 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 a para sentir mi amor tan sagrado que Dios es mí. Y ahora que ya te vayas, de tu hermosa vida con ti haces. Quisiera que la emoción de la presencia de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón y con tu adiós. Quisiera que la emoción de la presencia de tu corazón, con alguna célula que el corazón es la vida y la realidad. Calma de ti, calma de ti, calma de ti, calma de mi cariño. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tanto de todos mis ilusiones Bueno, por tiempo tenemos que cortarlo porque si no, no lo jugamos nunca Esta mujer, con esa facilidad de canto tan hermosa Y con semejante orquesta, toda una Big Bang En esa época, por Dios, me dísele a hacer música Con todo lo que había en el panorama, era de valientes Bueno, que viene después también, en esos mismos años, en esos primeros tiempos En los años 30, 40, viene la clave, la conga, el son Entonces, el auge tan grande que tienen también allí, el sexteto habanero María Teresa Vera, una de las mujeres más representativas de la música cubana También está el sexteto nacional, el sexteto Polonia Está la Riverside Tenemos al caño, tenemos a Bebo Valdés, tenemos al gran Benny Moret, otra Big Bang excelente Y también la maravillosa obra de Arsenio Rodríguez Y no bastando con esto, con toda esa hermosura musical Más adelante también llega el gran Pérez Prado Con su mambo De esta época solamente traje un tema también, por tiempo vamos a montar un tema del sexteto habanero Para mirar lo que estaba pasando y ya con eso terminó mi intervención Básicamente, ese es el panorama que estaba dando en ese momento Tanto musical y político como hablamos anteriormente Ante un panorama como este, montar algo como lo que hizo Valentín Cané, la Sonora Matancera O la Tuna Liberal, que fue su primer nombre Es de grandes, eso no lo hace cualquiera Vamos entonces con el sistema ¡Vosotros, todos los puntos Danes! Están cerrados, todos los puntos de camino O pero no hay todo ¡Gracias! 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 Lo interesante de estos conversatorios es que ustedes, los asistentes, pregunten si les quedó alguna inquietud o alguna duda. A eso vinimos a resolver las preguntas que ustedes tengan. Si no hay preguntas, vamos entonces a la segunda parte del conversatorio y es la parte musical. ¡Gracias! Siempre ha habido una discusión eterna que la sonora matancera no tiene que ver nada con la salsa, que lo que toca la matancera es totalmente ajeno, que eso no influye en nada en lo que es la música que nosotros estamos disfrutando hoy en día después de tantos años. Pues aunque eso parezca muy folclórico, hay raíces, hay raíces de todo esto y es precisamente nuestro invitado, Manuel Rodríguez, conocido por ustedes como el Mañe, un experto, un pedagogo musical, músico, con mucho talento, quien nos va a desglosar la segunda parte del conversatorio. ¡Gracias! Bueno, una pregunta difícil, pero vamos a resumirlo. Miren, lo que hoy conocemos como la salsa, ese es un término, pero la salsa como género, como forma musical, no existe. La salsa fue un nombre convencional que acuñaron aproximadamente hacia el año 72-73 en la ciudad de Nueva York, por el sello Fanny. Pero antes de los años 70, si ustedes ven los discos, los rótulos, los géneros, las formas musicales, lo que hablaban era de huaracha, de son montuno, de huahuancó. Pero en el mundo nunca ha habido educación musical, de música popular, sino de música sinfónica. Entonces les ocurrió, sobre todo, especialmente porque ya ese término se venía cocinando entre los músicos, Benny Moret y otro del término salsa. O sea, los nombres de las formas musicales son unas convenciones, son unos acuerdos. Pero los músicos iban a tocar a Japón, a no sé qué, bueno, ¿y cómo se llama esa música? Ni siquiera los músicos, hay músicos que ni siquiera identifican las formas musicales del complejo de la llamada música afro-latina, ¿entiendes? Entonces se les ocurrió a Johnny Pacheco, estoy resumiendo, a Johnny Pacheco y a Jerry Masucci. Y bueno, vamos a inventarnos un término que le llegue a todo el mundo. Pues inventaron el término salsa, hicieron dos películas, ustedes las han visto, y les dijeron al mundo, miren, ¿para qué nos vamos a complicar si la gente no sabe qué es un mambo, un cha-cha-cha, un son montuno, un huahuancó? Apenas lo saben, son los músicos o los coleccionistas, pero en el resto la gente no sabe eso. Entonces, estimado Guido, esto de definir es un tema muy complejo, voy a tratar de definirlo. Miren, lo que nosotros conocemos hoy en día como salsa, es el resultado de una confluencia multicultural, eso tiene muchas vertientes, ¿sí? Eso, miren, lo voy a resumir. ¿De dónde viene eso? Sobre todo de la influencia africana. ¿En dónde? En la parte... Recordemos que las músicas tienen tres secciones, lo rítmico, lo melódico y lo armónico. ¿Bien? Sobre todo África nos aportó la parte rítmica percusiva al nuevo mundo. ¿Ven? De ahí llegó, por ejemplo, la cabra. ¿Sí? Llegaron los yorubas con su toque de bebé y todo. De ahí nace todo eso. Los tambores, no fue que los trajeron, pero llegó toda esa cultura. Y en Cuba, sobre todo en Matanza, en La Habana, en todos esos sitios, se fue generando todo ese movimiento. Y aquí, nosotros también, San Basilio de Palenque, en muchos países, en Brasil, Haití, etc. ¿Ven? Entonces, esta música es... La característica es que la definen las estructuras ritmo-percusivas. Las influencias armónicas, eso tuvo que ver con el jazz afro-cubán, afro-norteamericano. ¿Sí? Recuerden que Cuba está muy cercano a los Estados Unidos. Entonces, esta música tuvo sus raíces, sobre todo en el Gran Caribe, pero en especial en Cuba y en las Islas Menores. Y también aquí, nosotros. O sea, ese es el resultado de un aporte multicultural. En lo melódico, pues ya sabemos, las voces, los vientos, el formato instrumental. O sea, para uno entender la música del Caribe y la música latinoamericana y de nosotros, de Colombia, tenemos primero que estudiar la música afro-norteamericana. ¿Ustedes no vieron ahí, en el video ahorita, un formato de una Big Bang? ¿No la vieron? Pues esa música nos influenció a nosotros y a los cubanos. Y la sonora matancera, que empezó como una cuna liberal, que eso ya era un conjunto. En los años 20 no había el formato sonora. O sea, ¿qué es una sonora? Pues una agrupación que se caracteriza por tener dos trompetas o tres. ¿Qué es la sonora ponceña? ¿Sonora? O sea, cuando hablamos de formato es cómo está constituido una agrupación musical. ¿Ve? Entonces ellos fueron desarrollando todo eso. Incluyeron el piano, el G3. Y empezaron a salir los montunos, los tumbados, los guajeos. ¿Han escuchado los tumbados de Lino Frías? ¿Qué teished la sonora ponceña? ¿Qué te gusto la sonora ponceña?